Buenos días, análisis de la coyuntura política, de esto hablaremos en República. República. Se está acompañando por la mañana de este miércoles 15 de agosto del año 2018 y vamos a hacer un análisis de diferentes temas de la coyuntura política. Hay tres temas que vamos a proponerles esta mañana y que junto a nuestras invitadas les ofrecemos a ustedes diferentes perspectivas, puntos de vista y elementos que usted debe tener en consideración. Vamos a hablar un poco del caso Saka, cómo se ha desarrollado el juicio, cuáles han sido algunos de los puntos que se ha dado en estas declaraciones que ha brindado el expresidente Elías Antonio Saka y Elmer Charlet, como los involucrados en este caso. También vamos a hablar un poco del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, qué ha estado marcando o qué ha estado dilatando la toma de decisiones sobre esto, qué implicaciones tienen los partidos políticos y en los distintos grupos parlamentarios. Y también vamos a hablar un poco de las fórmulas presidenciales, la configuración de dichas fórmulas presidenciales, cuáles han sido sus primeras declaraciones ya en diferentes medios de comunicación y el análisis que se puede hacer sobre esto. Es un gusto para mí recibir a Karen Fernández, comunicadora y presentadora de Focos, y también a Claudia Ortiz, abogada y coordinadora de Proyecto Cero. Buenos días, bienvenidas a República, bienvenida Claudia. Gracias Carlos, Karen, un gusto estar con ustedes. Bienvenida Karen, mucho gusto. Hola Carlos, Claudia, buenos días también. Gracias por estar conmigo temprano por la mañana. Y bueno, vamos a analizar diferentes temas y empecemos con el caso Saka. Un asunto que me gustaría tener su primera reacción sobre esto, Karen, es Elías Antonio Saka ha mencionado o ha declarado su culpabilidad por peculado y por lavado de dinero. Un manejo de 300 millones de dólares y que la Fiscalía está mostrando, presentando la distribución de ese dinero. Una parte, poco más de 7 millones al partido Arena, otra parte para su beneficio personal y familiar. Otros aspectos se mencionan del organismo de inteligencia del Estado, todavía no con mucha precisión. Pero me gustaría consultarte cuál es la implicación que tiene para nuestra sociedad, para nuestro país, que un expresidente se declare culpable por lavado de dinero y por peculado. Bueno, yo creo que, como se ha estado diciendo, definitivamente aquí tenemos un caso sin precedentes o un hecho sin precedentes. Que un expresidente acepte ante un jurado que es culpable. Ahora, creo que más allá de la implicación de la misma declaración, de la misma confesión, lo que tenemos que observar es la implicación de cómo el proceso se está desarrollando. Sobre todo, la sensación de impunidad, el precedente de impunidad. Creo que es esto, el precedente de impunidad o la sensación de impunidad que deja en la población. Porque para la fiscalía, bien, esta decisión de hacer un proceso abreviado puede ser considerada una opción exitosa, el escenario más exitoso que podrían haber jugado. Pero, por eso decía el precedente de impunidad, porque creo que para la opinión pública, para la población, sí hay una sensación de no estamos siendo recompensados. Es decir, se trata de dineros públicos, de dineros que nosotros pagamos. Y la ausencia, la malversación de estos fondos, los percibimos nosotros, en los servicios que recibimos, en salud, en educación, en seguridad. Entonces, creo que más allá de la confesión, Carlos, a mí lo que me tiene realmente preocupada, porque yo también lo siento, es que en esta decisión de la fiscalía y en la poca transparencia, es decir, el martes que regresamos de vacaciones, sabíamos que el juicio reiniciaba y para el mediodía, o sea, recién nos estábamos incorporando al trabajo y por los periodistas que estaban cubriendo el proceso, nos dimos cuenta que la fiscalía había pedido un proceso abreviado. Entonces, creo que sí deja un mal sabor en la ciudadanía, sobre el trabajo de las instituciones, sobre el proceso de justicia mismo, y creo que más allá de, porque es legal, pues hacer el proceso abreviado, etcétera, etcétera. Pero creo que más allá de eso, deja esta percepción de impunidad, de, porque, ¿qué dicen las redes sociales? Robate lo que querás y al final te van a negociar lo que querás. Entonces, eso, yo veo esas implicaciones, puede ser que alimenta un poco la sensación de impunidad con la que vivimos ya en este país y de desconfianza institucional. Claramente, de la primera intervención de Karen podemos mencionar impunidad y cuál es el rol institucional o la postura crítica del rol de la Fiscalía General de la República. Claudia, ¿qué piensa usted sobre esto? ¿Qué significa una declaración de culpabilidad de un expresidente sobre el manejo de esa cantidad? Ya hablaremos un poco del rol de la Fiscalía General de la República, pero, ¿cuál es su primera reacción? Sí, bueno, justamente comparto el hecho de que hay un precedente interesante, algo que no habíamos visto antes. La declaración de culpabilidad del presidente nos implica algunas reacciones. Primero, al darnos cuenta el monto, el desfalco que ha habido, no podemos dejar de indignarnos y categóricamente decir que es repudiable ese tipo de acciones de cualquier gobierno de donde venga, ¿verdad? Sigue el caso Funes y los montos son más o menos parecidos. Entonces, cualquier caso de corrupción de ese tipo es repudiable, en tanto estamos en un contexto de crisis fiscal desde hace muchos años y de necesidades tan apremiantes de la población, es decir, en qué se pudo haber traducido en servicios públicos o qué diferencia pudo haber hecho en la vida de la gente este dinero que fue sustraído de las arcas del Estado. En primer lugar, tener esa conciencia de que la corrupción no puede seguirse normalizando, ¿verdad? Decir, ah, robó. Pues sí, todos roban. No, esto es inaceptable. Eso debemos remarcarlo. Luego, pues también considero que la confesión del expresidente Saka realmente es una joya para el análisis. Es una joya para el análisis y también todas las demás informaciones que se puedan deducir de las investigaciones, porque nos permite identificar cuáles son los mecanismos con los que se ha venido sacando dinero del Estado, especialmente mediante la partida de gastos reservados. Estamos viendo a todas luces que es una partida del presupuesto del Estado que no cuenta con los mecanismos de control y contrapesos externos como internos, los mecanismos legales o institucionales para que el uso de este dinero no sea absolutamente discrecional y que se cruce la línea de lo que es legítimamente discrecional a lo que ya implica un beneficio privado. Y justamente estamos, creo yo, ya en este momento del proceso judicial a nivel histórico, creo yo, en el país en un punto de inflexión. Quiero pensar que es un punto de inflexión que no tiene retorno o que no debería tener un retorno. Es decir, ya se ha llevado a un expresidente y ya se ha logrado una confesión. No comparto del todo que es un presidente de impunidad. Creo que todavía no podemos hablar de un presidente de impunidad. Estamos en ese momento. Ciertamente no hay ninguna decisión política o de política pública o de estrategia judicial que sea perfecta. Quisiera darle el beneficio de la duda, digamos, al fiscal o seguir confiando un poco en esa institucionalidad de la fiscalía que ha mostrado que, digamos, tiene visos de funcionar, de cierta imparcialidad, de cierta... Y justamente, si lo vemos desde una perspectiva histórica, de toda la trama de corrupción, toda la trama de poderes en lo económico, lo político, en lo cultural, en lo social, que han estado acuerpando a la corrupción desde toda la historia de nuestra república, esto creo que es un viso de esperanza de que es posible que las instituciones empiecen a despertar. Y hay algunos aspectos que han estado colaborando. Es decir, por un lado, el apoyo que los Estados Unidos ha estado dando a la fiscalía, una sociedad que es menos tolerante a la corrupción que antes, también más normas de apertura a la información pública. Que han ido permitiendo esto, desde, por ejemplo, el análisis de las declaraciones patrimoniales de los expresidentes, por ejemplo, han ido sumando poco a poco a esto. Yo creo que es un paso a lo mejor pequeño, pero va en la dirección correcta. Ahora, para que sea o no un presidente de impunidad, que ojalá no lo sea, porque justamente este es un momento tan importante en la conciencia colectiva de que seguimos en lo mismo o realmente vamos hacia adelante en la lucha contra la corrupción, creo que va a depender primero de que la fiscalía siga profundizando las investigaciones. A lo mejor no va a ser posible que el expresidente Saca y el grupo de personas que están también siendo procesadas en este momento devuelvan todo el dinero desfalcado, porque a lo mejor también lo más seguro es que hay otros grupos de destinatarios y de intermediarios que también recibieron y ya consumieron ese dinero. O está fuera del país ese dinero, o está ya no en líquidos, sino en inmuebles o en otro tipo de bienes. Yo creo que la impunidad se va a determinar sí o no, y ojalá no, y el camino que nosotros sugerimos y que debería exigirse a la fiscalía es que las investigaciones continúen y se profundicen con los hallazgos que ya existen. En destinatarios que es preocupante, aquí nos están poniendo la foto de que todo el sistema ha estado y está muy corrupto. Es decir, aquí todas las instituciones aledañas, digamos el Ejecutivo, partidos políticos, agencias de publicidad, sistema financiero, todo se ha contaminado con este caso de corrupción. Todos han salido embarrados, como decimos. Entonces hay que seguir determinando responsabilidades para que el dinero justamente pueda ser en la gran medida de lo posible restituido, porque simplemente no lo podemos dar por perdido. Y más allá de una pena de privación de libertad, que es la justicia en el ámbito penal y debe hacerse, digamos, creo yo que el procedimiento abreviado es legítimo en la medida que es un medio para lograr otros fines que van en función de un fin más grande o de un objetivo más estratégico, digamos, como país, porque recordemos, no es el único caso de corrupción. Entonces creo que hay que continuar eso y determinar esas responsabilidades para que la impunidad se vaya haciendo, o el sentimiento de la impunidad más pequeño y el sentimiento de justicia más satisfecho. Hay un asunto que quiere incorporar. Solo hacer una aclaración en lo que decía y un poco como Claudia lo comentaba. Yo es que no cuestiono la legalidad de la aplicación del proceso abreviado. Y no dudo, por eso decía que, pues sí, es una figura que existe en el Código Procesal Penal. Pero lo que sí creo, y no es, no digo técnicamente o jurídicamente un precedente de impunidad, pero sí yo creo, y en esto es que veo que estamos, que tenemos diferentes puntos de vista, es que para la población, yo diría que hoy por hoy, y claro, no descarto que si la Fiscalía continúa profundizando en el trabajo, a lo mejor eso se puede modificar. Pero justo en lo que decía Claudia, en la conciencia colectiva, yo creo que hoy por hoy sí hay esta sensación de, aunque el proceso se esté llevando a cabo, aunque la investigación quizás va a continuar, creo que todavía sabemos muy poco de la Fiscalía. Y creo que eso es lo que sienta para las personas, para los ciudadanos, una noción de impunidad. Antes de irme a la pausa, solo incorporo este elemento, Karen, y luego escucharía la postura de Claudia sobre esto, porque me parece muy interesante la idea de Claudia, este caso puede reflejarnos, o por lo menos a nivel técnico, jurídico, los mecanismos y los procesos de actos de corrupción en la administración pública, pero también su vínculo externo, partidos políticos, sistemas financieros. Pero por otro lado, también coincido contigo en el tema de la lógica de la Fiscalía General de la República, de buscar un procedimiento abreviado, y el fiscal en una entrevista amplió las razones por las cuales lo hizo, pero deja la impresión que a la Fiscalía lo que le interesa es ganar un caso en aspectos muy concretos, no necesariamente investigar la profundidad de un sistema que tiene un marcado, una profundidad de corrupción. ¿Qué pensamos de estos dos elementos? Del trabajo de la Fiscalía específicamente. A ver, yo no soy abogada, ¿verdad? Pero conversando con algunos abogados, por ejemplo, uno de los puntos que se podrían cuestionar de la aplicación del procedimiento abreviado es que se haya aplicado en esta etapa. Es decir, aunque es legal utilizar el procedimiento abreviado, se suele utilizar o es recomendable que se utilice en las primeras etapas del proceso judicial. Entonces, claro, la aplicación del proceso abreviado ocurre ya en la fase de sentencia, que es lo que está pasando en este momento. Luego, creo que, y también ya lo estábamos mencionando, creo que a nivel de opinión pública, de nuevo, también esta decisión de la Fiscalía puede, y quiero insistir en eso, puede aumentar la sensación de desconfianza institucional. Es que no en vano, en este país, la gente desconfía de las instituciones, ¿verdad? De las instituciones del sector justicia también. Si tenemos tasas de impunidad, por ejemplo, en homicidios del 90%. Entonces, creo que con estas decisiones, con la falta de transparencia, creo que sí se afecta la confianza institucional. Y creo que eso es bien grave, porque estamos en una situación de desconfianza permanente, con más casos de corrupción. Yo creo que está bien que conozcamos más casos de corrupción. Es decir, si para que yo sienta que no hay corrupción, quiero que la corrupción esté ahí, y como ha estado todas estas décadas bajo la tapadera, no, no quiero eso. Creo que está bien que conozcamos más casos de corrupción, pero también creo que es importante que veamos compromiso de las instituciones y que sean transparentes las instituciones en los procesos de investigación que están siguiendo. Ahora, yo escuchaba al fiscal en la entrevista que dio la semana pasada, y él decía, esta era la primera pregunta que le hacía el entrevistador, ¿por qué decidió un procedimiento abreviado? Y bueno, el fiscal inició su intervención con un recorrido de sus antecesores, ¿verdad? De qué encontró en la fiscalía, de cómo se investigaba la corrupción, de que cuando se investigaba la corrupción, lo que se tendía a investigar, por ejemplo, era que si se habían robado resmas de papel de las alcaldías, o piedras de las alcaldías, decía, etcétera, etcétera. Y casi en una justificación decía, y miren, ciertamente nosotros encontramos este caso con años de que los delitos se habían cometido, con la dificultad de que no podíamos acceder a los documentos que nos permitieran precisamente trazar cuáles eran los mecanismos institucionales por los cuales se lograba sustraer todos estos fondos públicos. Y yo lo entiendo. Y además decía, y con la poca colaboración de otras instituciones del Estado, de la Corte de Cuentas de la República, por ejemplo, de los mismos procesos al interior de casa presidencial, que no permiten una investigación exhaustiva, por ejemplo. Y además, con la complicidad también, y con el silencio, y con la poca documentación del sistema financiero, de los bancos y de los partidos políticos. Yo entiendo cuando el fiscal dice eso, pero también me cuesta, y espero que al fiscal se le permita ver esto también, o que él pueda ver esto. Y es que, claro, los salvadoreños estamos acostumbrados a este patrón de corrupción, de impunidad, o tenemos esta percepción. Y, claro, no siempre estamos comparando a las instituciones con su pasado, sino que estamos comparando a las instituciones con el deber ser y con las expectativas que tenemos de las instituciones. Debo de hacer la primera pausa, pero al regresar me gustaría escuchar tu apreciación sobre esto, Claudia, y también incorporar otros elementos. ¿Cómo va el juicio? ¿Cuál es la postura del Partido Arena y las implicaciones que tiene para este partido político lo que ha estado ocurriendo en los últimos días? Una pausa. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos analizando la coyuntura política junto a Karin Fernández, comunicadora y presentadora de Focos, y a Claudia Ortiz, abogada coordinadora de Proyecto Cero. Entonces, quiero pedir la producción, nos puede poner una nota de Alonso Castillo de Teleprensa para que nos comente o para que ahí nos retrate cómo va la actualidad del juicio SACA. Y esto nos va a servir como un insumo para profundizar en el debate. Escuchemos. Arena va a presentarse a la Fiscalía para poner una denuncia con respecto a lo que usted dijo. El expresidente prefirió guardar silencio y fue su abogado quien dijo desconocer el contenido del aviso presentado, pero al leerlo darán su postura. Que muchas veces la mejor defensa es el ataque. Yo creo que el partido de Arena debe de estar buscando justificaciones, ¿verdad? Yo he aclarado en reiteradas ocasiones que el expresidente SACA en su confesión en ningún momento ha vinculado cantidades hacia Arena, exceptuando los 400 mil dólares que ya se habían declarado en la audiencia preliminar. Durante el juicio, los peritos detallaron al menos 20 irregularidades detectadas, entre ellas el desvío de más de 7 millones de dólares al partido Arena, algo que rechazó la defensa. Lo que pasa es que lo que yo no puedo hacer es decir que mi cliente dio esa información. Esa información la ha dado el perito. ¿Lo comprende? Sí, pero entonces sería cierto. Bueno, esa es una valoración que va a hacer el jueves. Incluso se responsabilizó a Pablo Gómez de ser quien se encargaba de hacer las transacciones. Fue efectivamente el señor Pablo Gómez, ¿verdad? De igual manera era él la persona que realizaba los trámites en el banco a efecto de retirar ese dinero y que momentos después, minutos después, por una diferencia de minutos, era que se realizaba la misma operación a favor de la entidad política. Otra de las formas de operar fue el uso de unos 600 cheques gerenciales. El monto asciende aproximadamente a 7 millones en una monedalidad que se identificó por los peritos en los cuales de manera reiterada se solicitaba con cargo a las cuentas que habían sido previamente alimentadas con fondos públicos la emisión de una serie de cheques de gerencia para ocultar, en primer lugar, el origen de los fondos y asimismo ocultar quienes iban a ser los beneficiarios. La tarde de este martes se recibió la declaración del testigo criteriado identificado bajo la clave Olimpo. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo. Bien, ahí teníamos entonces la nota de Alonso Castillo en donde nos ofrece una cercanía a lo que ha estado ocurriendo en los últimos días del caso Saca, la postura del abogado defensor Machado, del expresidente Saca, la postura del fiscal Ramírez sobre esta investigación. Y, Claudia, aparece otro elemento que lo vamos insertando en la discusión y retomando las ideas que traíamos del bloque anterior, pero ya empieza a mostrarse o a marcar una postura también que el partido Arena hizo implicación en este caso. Estamos hablando de circunstancias que se dieron hace 14 años, pero también hay un debate sobre cuál ha sido la postura del partido Arena en ese periodo de tiempo sobre esto en particular. Y va llegando al punto también de que la indagación significa observar los destinatarios de ese dinero y quiénes fueron los intermediarios sobre esto. Me gustaría tener tu reacción en función de la nota y también retomando los elementos que traían. Sí, retomando un poco el bloque anterior y el tema del rol del fiscal en el juicio actualmente, creo que ciertamente el hecho de que la fiscalía despliegue toda una serie de comunicaciones previas a los casos y la manera en la que se hacen las detenciones, etc., levanta bastantes expectativas. Eso se ha criticado mucho y de repente puede ser una estrategia de la fiscalía de hacer sentir cierto poder mediático en un momento estratégico del juicio donde necesita tomar por sorpresa a los imputados y generar cierta presión a los imputados. Puede ser un tema de estrategia en el litigio, que no es entre privados sino que es a grandes niveles políticos. Pero este va y vende, subir mucho las expectativas y luego mantener un poco más reservada alguna información si genera suspicacia y creo que es importante ya que es una institución que está llevando la batuta en el tema de la lucha contra la corrupción que está abriendo brecha en el país, que sea un poco más transparente, por ejemplo, y tal vez no es el momento este porque estamos en medio de una decisión judicial que va a tomarse y tal vez sea contraproducente a la estrategia del litigio que tiene muchas complejidades, no solo legales sino políticas, técnicas, etc. Pero digamos que luego ya del juicio para manera de poder ejercer la contraloría pública abrirse un poco y en la medida de lo posible que no afecte otros casos que pudieran ser relacionados, poder dar detalles de por qué se tomó esa decisión para que pueda abrirse el escrutinio público. Eso creo que está bien. Por supuesto que el fiscal en uno de esos aspectos está sujeto al vaivén político y de una reelección, etc. Porque imagínense ustedes una persona como el fiscal después de todo lo que ha hecho en contra de los casos de corrupción iba a dejar de ser fiscal y ahora va como ciudadano normal, digamos, es decir, ¿qué protecciones se le garantizan a esa persona luego de todo el trabajo que ha venido haciendo? Creo, por ejemplo, una propuesta que sería importante analizar de cara a ser más independiente o que el diseño institucional genera más independencia es que el fiscal sea elegido por más de tres años, similar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, porque estás hablando de uno de los controles o de los contrapensos más fuertes al poder, al ejercicio del poder y que busca la legalidad y los intereses del Estado. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que en el juicio el fiscal y su equipo sobre todo, que hemos visto en la nota, son personas muy jóvenes, son profesionales que no tienen, digamos, tampoco mayores intereses políticos partidarios, no son figuras públicas, son servidores públicos que tratan de hacer su trabajo, creo yo, y que hasta cierto punto creo que debemos estar agradecidos por ese valiente ese valiente rol que han desempeñado y que con todo en contra con todo este secretismo que se ha dado han armado una investigación que a lo mejor no tiene toda la solidez necesaria, pero hemos logrado determinar cosas que de otra manera no hubiésemos podido determinar. Entonces creo que hay que verlo con perspectiva histórica, pero ciertamente la sociedad no debemos conformarnos y nada más aplaudir. coincido contigo Karen que debemos mantener siempre esa crítica, esa cierta suspicacia, seguir exigiendo para que las instituciones, los funcionarios y en definitiva nuestra cultura política vaya transitando hacia algo más democrático, más transparente, donde la rendición de cuentas sea algo más normal, ¿verdad? Y bueno, ya hablando un poco del tema de los partidos que están siendo señalados como destinatarios de este dinero público, lo cual es sumamente censurable, ya porque el financiamiento de los partidos políticos no debe hacerse por esta vía, esa es la vía más deplorable que podemos tener de financiamiento de la política. Creo que tanto Arena como los demás partidos, por ejemplo el PCN, aceptó también que había recibido, es decir, y una figura como Antonio Saca, que transitó, o sea, también él en sí mismo en la política salvadoreña encarnó un punto de quiebre en la derecha salvadoreña, ¿verdad? Al salir del partido Arena funda otro partido como el partido Gana y se vincula con otro tipo de personas y se crea otro partido y luego va como presidente de nuevo, imagínese este señor quería volver a ser presidente, se vincula con el bloque de derecha, etcétera, es decir, la relación de Antonio Saca no es solo con Arena sino que con todos los partidos políticos e incluso con el FMLN en la transición entre su mandato y el de Mauricio Funes, es decir, aquí no es solamente el partido Arena que debe asumir también esa responsabilidad y voy a hablar un poco de qué creo que debería ser el partido, por ejemplo, y los demás también, sino todos los institutos políticos que van a competir en la próxima elección han salido salpicados de esto, entonces nos habla de un sistema de partidos políticos y de financiamiento de la política muy corrupto, ahora, ¿qué debería hacer Arena o los demás partidos? En primer lugar, dejar de seguirse justificando, claro, estamos a las puertas de la campaña electoral y entonces lo menos que quiere un partido político es que se hable que el origen de sus fondos son corruptos, ¿verdad? Un poco hay que ver hacia adelante, hay que ver hacia adelante y dar el gesto y demostrar que hay liderazgos diferentes en las élites políticas que están dispuestos a aceptar errores no de otros, sino errores como institutos políticos, reconocer la historia de donde viene y reconocer la historia de lo que se ha hecho mal y tomar responsabilidad hacia adentro, es decir, ahora los partidos tienen comisiones de ética que en ese momento no existía una ley de partidos políticos con todos estos mecanismos que se tienen ahora y ser de aquí en adelante por lo menos y sería un gesto muy importante que hablaría muy bien de cualquier partido político que quiera gobernar el país en los próximos cinco años abrirse aún más el financiamiento de sus campañas políticas, ser más transparentes en ese aspecto y determinar responsabilidades de quién recibió dinero y para qué se recibió. Ok, antes de escucharte Karen solo quiero pedir la producción que nos pueda poner una nota de Guadalupe Bonilla sobre las declaraciones que brindó Mauricio Interiano ayer que fueron a presentar un recurso, fueron a presentar una denuncia contra Elías Antonio Saca por asociaciones ilícitas. Me gustaría que escuchemos y luego tener tu reacción. Veamos. ¿Cómo estás? Buenos días. El presidente del Coena encabezó la comitiva que llegó a la Fiscalía General. Para poner un aviso a la Fiscalía para que se haga una investigación a Elías Antonio Saca por el delito de asociaciones ilícitas. Pero esta dirigencia no pide procesar a todos los que integraron el Coena que dirigió Antonio Saca pues están seguros que las decisiones se tomaban solo por unos cuantos. ¿La decisión es solo para que se investigue al expresidente o a todo el Coena que estaba en ese momento? No, en el caso, a ver, y seamos claros, es el expresidente Saca porque en ese Coena a pesar que son 15 miembros del Coena era un grupo muy pequeño el que realmente conocía lo que pasaba. Mauricio Interiano insiste en que en su partido no hay registro de los más de 7 millones que Saca confesó haber desviado para Arena. Recordemos que lamentablemente no había una ley que exigiera una contabilidad formal. Entonces, lo más probable es que ese pequeño grupo recordemos que los representantes legales en ese momento en ese Coena era el presidente del Coena que era el Díaz Antonio Saca y la directora de Asuntos Jurídicos que era Silvia Aguilar. No se hacen responsables desde ningún punto de vista y no cree que tengan razón quienes piden la cancelación del partido. Y es que el Coena más que sentirse culpable se muestra como ofendido ante un expresidente que aseguran solo los utilizó para ejecutar su plan de corrupción. Lo que sí sabemos con total certeza es que en marzo del 2009 cuando ya se había perdido la elección elección que el mismo presidente Saca había ayudado a Mauricio Funes a ganar nuestro partido tenía una deuda de más de 7 millones de dólares así que ustedes me dirán dónde estará esa plata bueno ellos mismos tienen que responder ahora Mauricio Interiano desliga al partido de Antonio Saca a quien recuerdan expulsaron acusado de traicionarlos por haber creado a Gana y favorecer el triunfo del FMLN en el 2004 con Mauricio Funes para Teleprensa Canal 33 Guadalupe Bonilla bien ahí teníamos entonces la nota preparada por Guadalupe Bonilla Karen me gustaría tener tus reacciones con esto porque genera muchos contrastes una declaración del Coena que hace y presenta un aviso nueve años después de la expulsión de Saca no lo hizo en el periodo que tenía que haberlo hecho ustedes con Saúl entrevistaron a Jorge Velado Jorge Velado mencionaba por interpretando un poco lo que él decía es que antes de que llegaran ellos a la nueva el nuevo Coena en el 2009 Alfredo Cristiani y demás parecía ser que era como el territorio de Elías Antonio Saca y no había nadie más e individualizan las prácticas de corrupción pero el partido se exime de responsabilidades me gustaría tener tu apreciación de esos puntos si mira yo creo que sobre arena me gustaría referirme a dos puntos en particular y ahí voy a aprovechar un poquito para compartir también lo que Jorge Velado que fue presidente del Coena en el periodo anterior al de Mauricio Interiano nos decía en la entrevista que le hicimos este domingo a ver primero creo que la declaración de Elías Antonio Saca y la respuesta que el Coena nos está dando ahora que el partido nos está dando primero pone en evidencia la debilidad institucional de ese partido y digo de ese partido no obviando que nuestros partidos políticos institucionalmente en su conformación en su estructura en sus controles internos realmente han sido o sea cada quien ha podido hacer ahí lo que ha querido pues o sea partidos muy débiles y poco transparentes creo que y Claudia ya lo estaba mencionando lo que pasa en arena nos recuerda lo urgente que era y que sigue siendo que tengamos mecanismos de control al interior de los partidos por ejemplo yo no puedo creer y Mauricio Interiano lo estaba diciendo ahora en esta nota de Guadalupe yo no puedo creer que un partido político al que por Dios le confiamos los salvadoreños la administración de este país el camino estratégico de este país nos venga a decir que no tiene registros contables es que no lo puedo creer y entonces yo digo pero y entonces a quien le confiamos la administración del país o sea un partido que no tenía registros contables yo no sé si eso los hace quedar mejor o peor además Jorge Velado aquí en la mesa aquí en Canal 33 en la mesa de focos de entrevista el domingo nos decía que si habían registros contables en arena entonces a mí me gustaría por lo menos que aclaren esas contradicciones en el discurso pues o sea Jorge Velado asumió la vicepresidencia de ideología del partido en el 2009 recordemos que cuando arena pierde la presidencia en el 2009 verdad que gana Mauricio Funes Alfredo Cristiani asume la presidencia del Cohena y Jorge Velado entra como vicepresidente de ideología y luego es que Jorge Velado entra como presidente del partido ahora administradores de empresas ¿cómo es posible que recibieron un partido político en caso de que no existían registros contables como dice Mauricio Interiano ¿cómo es posible que administradores de empresas recibieron un partido político y se conformaron con no recibir registros contables? yo es que no me lo explico de verdad ahora con las resistencias que los partidos pueden tener por ejemplo antes declarar sus ingresos declarar quienes son sus financiistas creo que lo que está pasando en arena insisto nos recuerda que es urgente que no podemos quitar el dedo del renglón es decir tienen que haber controles todavía más exigentes y más transparentes con lo que está pasando al interior de los partidos políticos otro elemento democracia interna ¿quién escogió a Tony Saka? ¿quién llevó a Tony Saka? ¿quién le dio el espaldarazo a Tony Saka? es decir en arena hay un continuo y es que los financiistas han tenido mucho poder en el partido político a mí me gustaría saber y esa es una de las preguntas que le hacíamos a Jorge Velado ¿quién le dio el espaldarazo a Tony Saka dentro del partido? ya en el 2007 y eso está publicado en una nota del Faro del 2007 una nota firmada por Carlos Dada y Sergio Arauz ocurrió una reunión de los financiistas del partido con Antonio Saka que era presidente en ese momento y René Figueroa y en ese momento los financiistas del partido le pidieron a Antonio Saka que se separara de la presidencia del partido del partido yo me acuerdo también en esa época que había mucha discusión sobre por qué el presidente del partido era también el presidente de la república ahora Jorge Velado nos decía aquí en la entrevista miren si eso habían rumores es que eso todo el mundo lo sabía momento como que todo el mundo lo sabía y por qué no lo denunciaron de nuevo es que los partidos políticos esos partidos monolíticos sobre todo y esto lo dice la teoría el poder hace que los partidos se cierren los hace monolíticos evita justamente que hayan discusiones de ese tipo por lo menos que se vinculen que se ventilen públicamente entonces creo que lo que nos recuerda a esto que está pasando en ARENA definitivamente es que ahí teníamos un partido monolítico o por lo menos que se presentaba como monolítico y un partido donde públicamente había un silencio cómplice porque yo creo que era necesario denunciarlo y recordemos cuando en el 2009 y Carlos lo decías ayer en la entrevista en la que tuviste a Norman Quijano cuando en el 2009 expulsaron a Antonio Saca Alfredo Cristiani de una conferencia de prensa y no dijo que lo estaban expulsando porque había administrado mal las finanzas del partido o porque sospechaban que había sido corrupto en la administración del estado no dijeron que simplemente lo expulsaban porque había violado los principios del partido porque había favorecido la elección de Rodrigo Ávila como candidato a la presidencia y había dividido el partido y ahora yo veo a Mauricio Interiano poniendo un aviso por asociaciones ilícitas yo creo que a nivel de discurso Arena sale muy mal parado creo y bien haría como dice Claudia en mejor reconocer los errores y darnos más información a nosotros a los ciudadanos y a la fiscalía que nos permite entender de verdad que pasaban esos años en el partido más allá de decir no es que era Tony Saca y sus amigos y los sacamos del partido y aquí se acabó estamos en campaña confían en nosotros nuevamente si es que no funciona así la opinión pública hay un dato tengo que irme a la pausa pero hay un dato a tener en cuenta Elías Antonio Saca antes de ser presidente del Cohena fue presidente de la ANEP fue presidente de la ANEP y venía por un entorno que también son elementos a tener en cuenta que a veces se olvida por las características y las circunstancias que se han dado las cosas y también en el tiempo coincido también el discurso como ha variado en el partido ARENA y eso es un punto de contradicciones que deben de explicar el partido y que también tiene una implicación en la campaña de sus candidatos de su candidato y de su candidata a la presidencia y a la vicepresidencia tenemos que hacer una pausa pero al regresar Claudio me gustaría tener una reacción sobre este tema y tenemos que hacer la transición al proceso de elección de magistradas y maestradas de la Corte Suprema de Justicia otro tema muy relevante una pausa regresamos Gracias por seguir junto a nosotros en República continuamos discutiendo temas de coyuntura política junto a Karen Fernández y Claudia Ortiz Claudia me gustaría tener tu última reacción sobre el caso Saka y vamos a entrar al tema también de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que es importante mencionarlo yo ayer le hacía una pregunta a Norman Quijano no tuve una respuesta directa sobre esto le consultaba las personas que fueron parte del gabinete ampliado en el periodo de Saka y que todavía son miembros del partido Arena deberían de ser expulsados del partido o por lo menos investigados ¿qué pensas tú sobre esto? Ok Karen dijo un término que me gustó silencio cómplice silencio cómplice un silencio o un secreto a voces hay mucho que analizar todavía en nuestro contexto la relación entre la democracia y el secreto yo creo que este gesto que hizo Mauricio Interiano en estos días es un gesto que no está a la altura de la envergadura de este caso de corrupción y de lo que la población está esperando de los liderazgos políticos es un gesto que no está a la altura seguimos como partidos políticos haciendo lo mismo encubriendo cuidando mucho la imagen y ese no es ni el liderazgo que espera la gente ni mucho menos lo que el país realmente necesita si realmente queremos gobernantes que sean estadistas que sean personas que estén buscando el bien común y una visión de país a futuro de largo plazo estratégica etcétera este tipo de reacciones tan poco valientes y poco digamos concienzudas del impacto y la importancia que tienen los partidos políticos en la sociedad en la democracia y el potencial que tienen para sacar este país adelante como instrumentos de la democracia es muy pobre me parece que el caso de Saga como dije al principio es un punto de inflexión es decir sabemos que tenemos una enfermedad sabemos que la corrupción es una enfermedad es un cáncer que ha corrompido que ha corroído nuestro país durante muchos años y el caso el proceso judicial de Antonio Saga viene siendo como el examen de laboratorio que nos confirma el diagnóstico pues yo creo que es el momento de la cirugía como país y no solo es arena como ya dije son también los demás partidos políticos el sistema financiero el tema de la publicidad que en el caso del expresidente era algo muy digamos de su rubro en el ámbito privado entonces eso fue lo que él aprovechó para enriquecerse ilícitamente en el caso de Mauricio Funes hay otro tipo de mecanismos parecidos otros que difieren pero al final en el fondo es lo mismo entonces yo creo que es el momento de la cirugía y un gesto que así estaría a la altura es por ejemplo abrir al partido de investigaciones a que se sigan determinando responsabilidades cueste lo que cueste sea quien sea que se vea implicado y por ejemplo abrirse a la aplicación de la ley de extinción de dominios ciertamente responsabilidad penal no aplica a una persona jurídica como un partido político porque las responsabilidades son personales pero en qué medida este partido político y los demás pueden asumir responsabilidades en otros ámbitos jurídicos como lo civil ley de extinción de dominio por ejemplo abrirse a los mecanismos de la ley de lavado de dinero por ejemplo y de una vez por todas cerrar las ventanas de corrupción de aquí en adelante tal vez no estamos hablando de cancelar los partidos políticos o de destituir funcionarios dentro de los partidos pero digamos que algo que sea aceptable políticamente o viable políticamente a estas alturas tal vez si sería poder asumir esas responsabilidades abrirse a la información aplicar los mecanismos de ley que pueden aplicarse hay leyes que no se pueden aplicar de forma retroactiva lo que ya sucedió en años pasados pero de aquí en adelante y lo que es posible determinar actualmente es importante hacerlo para empezar a dar pasos hacia adelante para empezar a dar gestos reales de conversión digamos o de una voluntad política real de luchar contra la corrupción adentro y afuera de los partidos esa es mi opinión nos hace falta liar algo un poco más valientes el miedo nos está privando de salir del subdesarrollo el miedo al que dirán el miedo a perder las elecciones el miedo la dinámica electoral va a seguir y sabemos que es un circo paralelo ¿verdad? pero si realmente estamos pensando como decía Winston Churchill no en las próximas elecciones sino en las próximas generaciones hay decisiones difíciles impopulares que hay que tomar hay un asunto tengo que hacer la transición con el tema magistrados porque sé que nos daría para más y ampliar mucho más este tema en particular y su significado al sistema de partidos políticos a la democracia interna de los partidos políticos pero también a la capacidad de contrarolía de las instituciones del estado pero hablemos un poco del proceso de elecciones de magistrados Karen y la pregunta más general pero que nos puede llevar a una reflexión y escucharle sus posicionamientos es ¿por qué se ha dilatado tanto la toma de decisiones? en principio aparece el perfil de Sonia Cortés de Madrid que es uno de los puntos que ha generado esto porque el partido gana el bloque gana FMLN y el PCN son de la idea de que ella debe estar en la sala de lo constitucional ARENA no está de acuerdo y el PDC tampoco y quieren que ella esté como parte de la sala de lo civil pero ya se da como algo definido de que ella va a ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia ese es uno de los puntos que marcan esto y otro de los elementos es que el partido FMLN el PCN y también gana están de acuerdo en que ARENA pueda tener solo una de las personas que ellos proponen en la sala de lo constitucional Ivette Cardona o Aldo Cader pero no los dos digamos son como los aspectos que por lo que interpretamos y leemos de los posicionamientos son los que están marcando esto pero también en paralelo aparece otro asunto cuáles han sido los famosos criterios que han tomado los partidos políticos para decir que las personas que están estos nombres que se están manejando ya un grupo más cerrado son las personas idóneas para estar ahí bueno yo quisiera que el proceso se se ha tomado tanto tiempo porque los diputados ojalá se han estado tomando el tiempo de verdad de escoger magistrados independientes de intereses económicos y de intereses partidarios y de otro tipo de intereses mira quizás antes de seguir hablando de cómo hemos visto el proceso yo aquí sí que veo una ganancia y es que hay más cobertura hay más discusión hay más seguimiento de organizaciones de la sociedad civil incluso más seguimiento de la prensa sobre cómo se está desarrollando este proceso y a mí eso de verdad que me parece como ya hemos estado diciendo igual en el caso SACA no es como alcanzamos la panacea en la lucha contra la corrupción pero sí yo creo que aquí hay una estrellita chiquitita pero ojalá que pudiéramos seguir avanzando todavía más en los años que vienen en los procesos de elección que vienen en esta discusión y en este seguimiento tan particular ahora lo que veo es que los diputados tampoco nos pueden explicar por qué se tardan tanto o sea los discursos se les van cayendo cuando tratan de explicar por qué el proceso se ha dilatado tanto recordemos también que antes de irnos de vacaciones de la semana de agosto ya a finales de julio uno de los nombres que estaba en la lista era Carlos Pineda y lo que sabíamos lo que se discutía es no es que aquí hay un bloque de partidos que lo tienen como un nombre innegociable y entonces como hay diputados que no están de acuerdo eso está deteniendo la discusión pero es que es inaudito porque de nuevo parece y estaba diciendo por ejemplo Arena vaya ahora la discusión está detenida porque no quieren que hayan dos magistrados que ellos han propuesto es que eso parece de nuevo que se trata de cuotas si la discusión es no puedo permitir que entre en dos de los que tú has propuesto parece aunque no lo digan ellos así que lo que siguen discutiendo son cuotas partidarias ahora también ayer yo escuchaba la entrevista que hacía ya lo había mencionado que había la entrevista que tuviste ayer con Norman Quijano y sobre el caso de Sonia Cortés de Madrid a mí particularmente me gustaría explicaciones más precisas de los diputados hay diputados de Arena que no están a favor de la elección de Sonia Cortés de Madrid el panel de expertos independientes de la sociedad civil internacional que estuvo observando cómo se conformaron las listas de candidatos sobre Sonia Cortés de Madrid decía que le recomendaban simplemente a la asamblea legislativa no considerarla porque no habían podido demostrar su moralidad y competencia notoria a mí me gustaría que los diputados de verdad los diputados que la apoyan que la tienen ahí como su apuesta expliquen si ellos si lo pudieron documentar por ejemplo o respuestas mucho más contundentes yo escuchaba que Norman Quijano ayer te decía aquí si es que Sonia Cortés de Madrid dicen mis compañeros que siguen de cerca los temas de familia que ha mejorado como el número de padres que pagan cuotas alimenticias porque ahí está al frente de la Procuraduría General de la República poca contundencia en los criterios que de verdad llevan a que los partidos defiendan algunas cartas y lo otro que quería decir es que también Norman Quijano creo en una declaración muy cuestionable dijo que en algún momento estuvieron listos para elegir pero y se lo dijo a la prensa en declaraciones públicas pero que el escenario había cambiado porque Nayib Bukele se había reunido con Gana ¿cómo? entonces la discusión de magistrados de los mejores perfiles para integrar la Corte Suprema de Justicia se hace en función de la negociación de la campaña presidencial y yo como no sabemos qué es lo que discuten ¿verdad? pero en esas especulaciones de por qué nos hemos tardado tanto me temo por esta declaración que ese puede ser un elemento fuerte de juego ¿cómo se alinean? es decir tenemos que ver no podemos obviar que esta elección ocurra en contexto de campaña presidencial y entonces me temo ojalá que esté equivocado pero me temo de que uno de los elementos que ha retrasado la discusión además del asunto de las cuotas partidarias que ya mencionaba es que los partidos han estado supeditando la discusión y la negociación de quiénes van o de cómo vamos a votar al escenario de la campaña presidencial y de cómo armarían la correlación de fuerzas en la asamblea legislativa y pues sí es muy triste pero creo que lo que yo leo es que son estos dos elementos cuotas partidarias y la discusión de las alianzas y la correlación de fuerzas en el marco de la campaña presidencial debo de hacer la pausa pero al regresar Claudia me gustaría escucharte sobre esto incorporar el tema de los perfiles que están el debate entre cuotas de los partidos políticos como menciona Karen versus un tema de metodología de evaluación en la reunión que tuvo la comisión política el lunes también mencionaban es que falta un método lo decía el mismo presidente de la asamblea legislativa falta un método para definir con precisión algunos aspectos entonces si se ha tenido suficiente tiempo para esto porque se está hablando ya en las últimas instancias de hablar o de mencionar un mecanismo o una forma o un método para la selección deja todavía una nebulosa mucho más marcada de cuáles son los criterios o las razones principales o de justificación técnica de poner los perfiles que están o sea al final impera un poco tengo más números en la asamblea legislativa tengo que poner a más personas en la corte suprema de justicia una pausa regresamos último bloque de la entrevista que hemos tenido esta mañana con Karen Fernández y Claudia Ortiz un panel de análisis de la coyuntura política de nuestro país hemos hablado del caso Saka y estamos hablando del proceso de elección de magistrados y teníamos pendiente tu reacción sobre esto Claudia porque se ha dilatado tanto la toma de decisiones pero el tema de las cuotas políticas la metodología de evaluación y hay que tener en cuenta esto para un proceso de decisiones de esta envergadura por el cargo que está hay otros actores económicos empresariales jurídicos sobre esto digamos es una constelación bastante marcada y porque es necesario prestarle atención a todos estos puntos para que nuestra audiencia vea el grado de complejidad pero también de relevancia que tiene este tipo de cargos para el estado salvadoreño es altamente relevante la corte suprema de justicia y en específico la sala de lo constitucional es uno de los principales contrapesos al poder político y es la sala que está encargada de velar por nuestros derechos constitucionales es decir los más fundamentales e importantes como la vida de integridad física la propiedad y es la instancia mayor a la que se puede recurrir si hay otras instancias de otros aparatos del estado otras instituciones que han violado nuestros derechos entonces es sumamente importante además porque estos funcionarios se eligen durante nueve años es una apuesta digamos en tiempos políticos y en tiempos institucionales de largo plazo en ese sentido por eso como sociedad civil eso es algo que es bien positivo a resaltar ha habido una presión muy fuerte ha habido una presencia muy fuerte para estar pendiente del proceso de la toma de decisión desde el inicio es decir desde la proposición de las asociaciones de abogados en la conformación de la lista por parte de la federación de la fedaes luego la conformación de la lista del cnj porque el proceso lleva esas dos vertientes para generar las listas y luego se remite la lista de ambas listas ya combinadas a la asamblea para que empiece ya la toma de la decisión que se va a someter a la plenaria al pleno legislativo verdad toda la discusión creo yo ha rondado alrededor de cuáles son los criterios con los que se eligen porque en el pasado los criterios con los que se ha elegido a magistrados y a otros funcionarios de segundo grado también en la asamblea legislativa han estado poco claros han respondido con mucha seguridad ya que no son claros son secretos se discute de forma reservada verdad a puertas cerradas que han obedecido al reparto de cuotas partidarias es decir aquí pongo en este juego de ajedrez pongo peones caballitos y todo de manera que en mis cálculos políticos tengan los menos contrapesos posibles o los menos controles posibles a lo que quiero desarrollar como funcionario público como presidente de la asamblea o como presidente de la república etc y eso es creo lo que ha venido retrasando es un patrón que podemos ver es decir la discusión y la decisión de magistrados de la corte suprema de justicia se hace en una instancia política que es la asamblea legislativa ese es el diseño que tenemos institucional pero no significa que esa decisión debe estar sujeta a criterios políticos electorales sino criterios políticos democráticos criterios de institucionalidad de lucha contra la corrupción de derechos humanos criterios políticos de esa naturaleza son súper legítimos pero criterios políticos de cálculo electoral de quién va a ser más afín para que no me abran expedientes en probidad o para que no me declaren inconstitucionales las leyes que se proponen o decir no se puede y los partidos tienen visión muy corta es decir están eligiendo por nueve años a estas personas en nueve años puede estar cualquier partido en el gobierno entonces lo que más nos conviene tanto a todos los salvadoreños como a los mismos partidos políticos es que las personas que estén en estos cargos de decisión jurisdiccional sean los más imparciales los más independientes posibles de vínculos partidarios y que lo que prime sea el derecho la ley ¿verdad? y criterios y principios de legalidad y etcétera entonces esto sí y todavía cuando tú mencionas que la candidatura de Nayib Bukele en Gana hizo un terremoto en las negociaciones es un síntoma de eso entonces creo que ese es como el espíritu que todavía permanece creo que se va transitando poco a poco con la presión de la sociedad civil a exigir otro tipo de procedimientos que vayan cambiando la manera de hacer la elección ahora ya en concreto sobre la metodología por ejemplo yo observo la metodología de lo que se está discutiendo actualmente se habla de que debe haber una diversidad de pensamientos jurídicos y parece que los diputados lo están entendiendo diversidad de pensamientos políticos ideológicos o de filiaciones partidarias cuando en definitiva estamos pidiendo como sociedad civil todo lo contrario que no haya filiación partidaria pero se interpreta diversidad de pensamientos jurídicos como diversidad de pensamientos políticos esa es una una equivocación muy pobre y muy lamentable que se está podemos interpretar del debate actual y además hasta donde realmente se ha profundizado en el pensamiento jurídico de estos candidatos de estas personas que se han sometido y otra cosa que quiero mencionar es el tema de los baremos que no se no hay un solo digamos una sola estructura de baremo y hay criterios que son muy dispares o sea hay criterios que hablan de la de la eficiencia como funcionarios públicos en puestos previos de estas personas con criterios que no tienen nada que ver con un cargo de magistrado de corte suprema por ejemplo entonces todavía hace falta afinar detalles metodológicos por ejemplo qué criterios se van a ocupar si todos los partidos deberían ocupar los mismos criterios o criterios distintos ¿verdad? por ejemplo en cosas muy concretas como eso todavía hace falta afinar la discusión las propuestas y pues finalmente creo que seguimos un poco en lo mismo ¿verdad? es importante abrir la discusión aún más esta misma relación entre democracia y secreto que yo mencionaba en el bloque anterior hay que irla superando es decir cada vez los criterios deben estar abiertos a la ciudadanía y que podamos saber qué es lo que los diputados están están negociando discutiendo quiénes realmente y gracias a que ahora tenemos una elección por rostro listas abiertas ya podríamos en una siguiente elección premiar a quien está tomando decisiones y está cabildeando políticamente con criterios aceptables o con cálculo electorero ¿verdad? entonces abrir cada vez más eso y a fuerza de de presión ir puliendo los procedimientos con los que se toman decisiones me restan básicamente cinco minutos dos minutos y medio para cada una solo para esto no lo quiero pasar por alto es cuál es la lectura que tienen de las fórmulas presidenciales ya tenemos cuatro fórmulas presidenciales partido vamos arena y su coalición con el pcn pdc etcétera está gana y el fmln karen qué elementos destacarías o qué aspectos destacarías de estas cuatro fórmulas todavía no se ha inscrito al tribunal falta un periodo para esto pero ya están posicionadas qué elementos destacarías mira yo creo que la constante carlos que veo en la conformación de las fórmulas presidenciales es la lectura y el cálculo que han hecho los candidatos y los grupos de interés que los respaldan sobre el desencanto y la poca confianza que los ciudadanos y las ciudadanas expresan con respecto a la manera tradicional de hacer política digamos o en particular con las figuras que están más posicionadas y que han estado en la última década o en las últimas décadas en la palestra política creo que en el fondo las fórmulas presidenciales los partidos políticos los grupos de interés reconocen eso y por eso creo que no es casual que llegue un Carlos Calleja una Carmen Aida Lazo Nayib Bukele Félix Ulloa incluso lo que está pasando con Vamos creo que canalizan muy bien esto de tenemos que atraer personas que no han estado tradicionalmente expuestas ¿verdad? incluso ese era el discurso de Hugo Martínez ¿sí? como soy un poco un rostro nuevo o por lo menos no era el rostro del ungido de la 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 del partido que creo que ese fue el pecado capital de Gerson y muy breve quiero decir que a mí algo que sí me preocupa de de esta campaña es que por lo que podemos ver ahora las redes sociales yo cuestionaría cuánta información de verdad nos van a dar en la campaña a mí más bien lo que me preocupa es que en este apogeo de las tecnologías de redes sociales y de la comunicación política y el flujo de la información vía tecnologías de redes sociales me temo que vamos a estar en una campaña con mucha desinformación porque un debate en twitter no es un debate no es un debate sobre los asuntos fundamentales que en este país deberíamos de estar exigiendo a los candidatos que se pronuncien sobre desigualdad y pobreza que se pronuncien sobre violencia y prevención de violencia que se pronuncien y que transparenten sus finanzas que sean capaces de sostener discursos coherentes contra la corrupción yo creo que esos elementos fundamentales no podemos perder de vista a los ciudadanos que no se abordarán que no están siendo abordados ya en una campaña a través de redes sociales cerraría entonces con usted Claudia de este punto si coincido con Karen en que la conformación de las fórmulas refleja digamos tratar de responder a demandas ciudadanas de cortar ya con la política tradicional y se puede digamos no en lo formal sino en lo real vemos cuatro bloques un cuadrante de cuatro cuadrantes más bien tenemos digamos arriba la política tradicional derecha izquierda FMLN arena pero se conformó un nuevo bloque más o menos el año pasado se vino conformando esto como otro clivaje o otra fractura política ideológica en la sociedad donde vemos un grupo que quiere representar la política no tradicional tienes por un lado liderazgos como Nayib Bukele y por el otro lado me parece que el bloque que lidera Johnny Wright también que por determinadas circunstancias decidió quedar fuera por el momento de esta contienda digamos que se está como flotando ese grupo que está todavía en formación y también a eso responde creo yo también el partido Vamos que también tiene un corte creo centro-derecha por ahí creo que ya como punteando la fórmula del FMLN responde a responder al desgaste se responde al desgaste que han tenido dos gobiernos del FMLN y una derrota de legislativas muy muy marcada ¿verdad? todavía está por verse que liderazgo puedan tener esas dos figuras en el partido un partido que es muy vertical y que permite poco digamos liderazgos renovadores ya lo hemos visto en toda la historia del FMLN todavía está por verse si pueden dar ese salto de calidad a esos candidatos en ARENA lo veo como una renovación negociada ¿verdad? como entre sí ponemos figuras nuevas y que tienen cierto liderazgo distinto pero que todavía tienen que negociar no solo con ARENA sino con todo el bloque de partidos para poder llevar adelante alguna agenda renovadora en ARENA lo que veo es un cálculo totalmente aritmético una alianza con un bloque de corte populista ¿verdad? donde se hacen promesas y propuestas que no tienen mucho fundamento técnico digamos de política pública y ¿qué esperaríamos de cara a la población? que seamos más críticos sobre toda la información que recibimos las noticias falsas que se están propagando mucho es importante ser críticos a eso y para los candidatos esperamos realmente propuestas ya es tiempo de propuestas reales ¿verdad? no solo atender a esa asesoría de imagen decir no digas nada categórico porque es mejor ser genérico y no caer mal a decir algo que genere un debate y candidatos dispuestos a ponerse candados ¿verdad? quiero darle las gracias por haberme acompañado ha sido un gusto Claudia, Karen hemos tenido una discusión muy interesante creo que muy provocadora para nuestra audiencia y la invitación está hecha para que nos volvamos a encontrar por la mañana en República y seguir discutiendo la coyuntura política y otros asuntos que van insurgiendo en el transcurso de los días del trabajo de la asamblea legislativa de los partidos políticos y del órgano ejecutivo muy agradecido establecemos entonces un enlace con Elena Calles para que nos comente cómo va el programa este miércoles 15 de agosto buen día Elena un gusto buenos días Carlos ¿qué tal? ¿cómo estás? buenos días a tus invitadas y por supuesto a nuestros amigos televidentes ya tú lo mencionaste es miércoles 15 de agosto traemos un gran programa como todos los días la mejor información el mejor entretenimiento temas para poder abordar en esta mañana uno de ellos y muy importante el acné estará acompañándonos por supuesto la doctora Carolina Guzmán quien es dermatóloga hablaremos también sobre cómo ganar masa muscular la importancia de conservar las piezas dentales y secciones importantes que no pueden faltar como a cocinar se ha dicho y también nos visitan diferentes emprendedores esto y mucho más a partir de las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana feliz miércoles igualmente para usted Elena feliz miércoles y éxito en el programa de esta mañana reitero el agradecimiento Claudia Karen ha sido un gusto compartir con ustedes será hasta mañana 6.30 en República ¡Gracias!